¡Saludos muchachos! ¡Buenos días en Agua! ¡Mire! ¡Uy, perdón! Hay un dato que yo no leí. ¿Cuál? Dicen que el que... Me ponen por aquí. Dicen que el que sueña con agua está destinado a ser rico. No, pero no seas pendejo. ¡Buenos días en Agua! Buen día. Mire, ustedes saben que... que toda... toda esta esfera de... de la llegada de diciembre ha hecho que ya hagamos varios temas, principalmente pensando en el viajero. Pensando... Exacto. Tanta gente que va a venir... Que va a venir ahora. Le hemos dado consejos para que sepan cómo está el país. Le hemos dado consejos para que sepan cómo está el ambiente. Cómo se puede manejar todo. Cómo pasarla bien. De qué cuidarse. Pero hoy le traje un consejo inverso. Un consejo inverso. Un consejo a los familiares. A los familiares del viajero. Sí. Y cosas que identifican a un viajero para que tú no te hagas expectativas. Esto es para el que está aquí. Para el que está... Que tiene su cerebro... De su familia... Si viene Julito, ¿qué es lo que tú piensas? Romo. Cadena. Cadena. Ropa. Ropa. Rumba. Y viaje para los pueblos. Y para el sol. Para el sol. Para el sol. Se llevan a Carmela que nunca ha viajado. Que casi no sale. Ok. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es... Señales para que usted no se haga expectativas con el viajero. Señales para que usted no se haga expectativas con los viajeros. Si acabando de llegar a la casa de la mamá él dice yo tengo sueño y quiero acostarme. Ese no anda con 700 dólares en los bolsillos. ¿A dónde es que no quiere salir? El mismo día que llegó que él le diga ay mamá yo tengo un sueño vamos a acostarnos. El viajero que duerme el primer día lo trajo cuarto. Porque ellos no se jartan de hablar vienen ilimitados y entre romo y cuento hasta que ellos lo ven en el sol y lo quieren dormir. El viajero que le dice ay yo tengo un sueño. Bueno, pues vamos a acostarnos. Si él lo propone nos trajo 700 dólares para los 20 días. Si ese hombre no manda a buscar una caja de pequeñas ahí mismo. Ahí mismo. Sin preguntar cómo está la cerveza. Y a despertar Pedrito el tío que iba a dos esquinas para que venga a hablar. Espérate, si no ando en plantilla media la casa esa media blanquecita si no ando así aquí está desbaratado. Que la mamá lo corrige. Dice este piso no está para contar el tío que quita los tenis blanquitos y ando en plantilla media blanca. Trajo cuarto. Trajo cuarto. Si llegó a la casa y vuelve con la misma frase del año pasado aquí falta una maleta. Ay. Eso cuento. A que no falta nada de lo de él. ¿Cuál es la maleta que falta? ¿Cuál? La de los tenis de los sobrinos la de la ropa del papá la de los pantalones de los hermanos qué casualidad que aduana nada más te llevan la maleta de tu regalada. En este aeropuerto de aquí siempre le abren la maleta a uno. Si mandó a comprar cerveza o algo con peso dominicano está desbaratado. Está desbaratado. El que tiene mucho no cambia de una vez. Olvídate. Si cambió en el aeropuerto. Ay no, no tiene nada. Pero la frase de que esta maleta ¿cómo es? Mi amor que ya la repetiste el año pasado. Todo lo que él trajo está ahí y él se para frente a la esquina y dice aquí falta una maleta. Mi amor todos los años nada más te llevan la de regalar. Es verdad. Qué puntería. Es la de la tapique. Es la de la tapique. ¿Cómo? ¿Cómo? Mira la maleta que se me queda. La más grande. Lo de julio lo dije. Lo de julio mirado. Por eso es que hemos durado dos años. Tercer año consecutivo que le falta la misma maleta. Pero eso nada más no será en la casa. ¿Qué más? Si usted fue a buscarlo y él salió y ese vuelo gente y gente y él trae una mochila y un bulto de mano y te dice yo compro ropa aquí. Mi amor ni nosotros queremos comprar ropa aquí. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que te vas a comprar la tuya y la de regalar tú la vas a comprar aquí? Pero tú te estás volviendo loco. Víjase tu ritmo ecológico. ¿O tú eres el jocalo que con la mochila te da? Es verdad. Ningún viajero puede decir que viene de mochilero. ¿Qué pasa? Aquí no se hace alpinismo. Voy a dormir en hostales. Mire, hagáme el favor. Ningún viajero puede venir en diciembre a dormir en hostales. Diciembre no es para eso. No, no, no. Diciembre no es para dormir en hostales. No venga de mochilero a Santo Domingo. No, si usted va a ser mochilero es Bahía de las Águilas. Sí, sí, sí. Váyase por mal, ni pase por aquí. Ni pase que lo vayan a buscar. El viajero original tiene que coger la oferta de las dos maletas gratis y pagar dos de impuestos. Eso es un viajero. ¿Cómo así? Tú sabes que ahora para ahí siempre le dan una maleta gratis. Una maleta gratis. Él tiene que pagar tres de impuestos para que sea un viajero de verdad, de verdad, de verdad. No, tú te das cuenta además que él desde allá dice, si él desde allá dice, eh, Julio que vaya, buscame, que él tiene una camioneta. Ay, viene con maletas. Claro. De verdad, de verdad. Pero si él dice, no, no se preocupe. A Rosa que vaya en un guía picante, buscame. Rosa que vaya. Para Lula, tú tienes que hacer el viajero de verdad. Sí, sí. Cuántas veces para Lula. Que cuando salga en el aeropuerto, en la puerta así grande, cuando va saliendo, que no se le vea la cara. No, no, que venga atrás. ¿Es pujando un carro? ¿Es pujando un carro? Eh, con ese carro como con 15 maletas. Ese sí. Ese es un viajero. Ese vale la pena que venga. Ese vale la pena. El carrito se va de lado. De lado, sí. Sí, que se le está yendo el carro de lado. Son muchas maletas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando para los familiares de aquí de los síntomas para que usted no se haga expectativa con un viajero. Ok, adelante. Viajero que usted le dijo, vamos para Barahona y se lo encuentra lejos. Mándelo para Nueva York el mismo día. ¿Cómo así? Nadie que venga con cuarto a gozar se encuentra al pueblo lejos. De verdad. Al contrario, lejos que lo quiere para hacer carretera. De verdad, sí. Él le dice, ay mamá, pero es que uno en la capital, coge para San Cristóbal a esta hora. Desgraciado, San Cristóbal está cada 10 minutos. Matalazo. Tú duraste dos años y tú no puedes ir a San Cristóbal que te va a pasar hasta paso doble. Sí, coge carro concho para transportarse. Vote la esperanza, doña. Vote, es más, busque como reúnale algo para que se devuelva rápido. Cogiendo carro concho un hombre que recién llegó de viaje. Dice que no, para sentirme dominicano, mira. Dominicano, alquilo un carro de una vez. Viajero que baraja promesa cristiana tiene que ir. Pero me gusta el concepto. ¿Cómo se baraja una promesa cristiana? Cuando él se fue le dijo a su mamá que su primer viaje iba en el Airway y ahora le está diciendo a su mamá que si no pueden dar dos viajes a la parroquia del barrio que con eso se le paga a la Virgen de la Alta Gracia. Mira el que baraja para el viajero que baraja viajes a Airway tiene que irse el mismo día. Es verdad porque el viaje Airway implica unos gastos. ¿Cómo? Pero como debe de ser. Y allá tiene que dejar llevado. Y se va en grupo. Se gasta mucho porque se va en grupo. ¿Se va como cuántas? La familia. La familia, la familia. Porque él prometió que si le daban la visa. Como debe de ser. Y que si la cosa que él mandó llegaba y no los hallaban por aduana. La cosa. Por el bulto que fue a buscar en su casa donde era ropa. No, y él lo mandó en una nevera. Él lo mandó en una nevera. Espérate, espérate. La promesa era. La promesa era. Si le daban la visa. Sí. Y si el tanque que él mandó que dijo que la comida que no me la comida arriba hasta la mitad por el fondo se pasaba, se pasaba. Se pasaba. El problema del que llegó el tanque y le dieron 10 años entonces se le olvidó lo que prometió. Se le olvidó. ¿Qué más? Mira, y esto por último para los viajeros esto es algo para mí muy triste porque pasó en mi familia. Ay, perdón. Sí. Mira, cambiate la voz. Nunca pirri. No, él está conciente. Escúchenme algo. Viajero, piensa en tu familia. Se te están aguando los ojos. Sí, porque tengo un hermano que me sucedió eso. Al tercer día en República Dominicana tu familia no te puede encontrar con una cadena en la mano con la medalla de la Virgen de la Altagracia y tú preguntando ¿cuánto dan aquí por eso? No. No le viste venir. No, bueno, así la cogí en la mano pesándola. No marques la cadena. La va a empeñar. Porque la está midiendo. ¿Cómo? 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 Sospesándola. Ay, la va a empeñar. Porque la está midiendo a los dos pesos. Bueno. Y además no lo haga. Que todo el mundo sabe que no es empeñado que es vendido. Porque le dice ¿cuánto dan por esas 7000? Y lo que dice ¿por qué dan los 7000? Y por este recibo, mi amor. Es vendiendo al ladro lazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!